Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lorena, si este es el primer video que ustedes ven, bienvenidos Usualmente los videos que hago en mi canal son en inglés, este es el primer video que hago en español No lo puedo creer que ya van casi dos años o un año que estoy haciendo videos para YouTube Y nunca he hecho un video en español, soy puertorriqueña, mi idioma principal es el español Pero usualmente prácticamente todos mis videos son en inglés, este es el primero que hago en español Decidí grabar estos tonos, este es el segundo video que hago para la temporada de Prom Season Decidí hacerlo de estos colores porque el primer video que hice lo mantuve bastante frío, con tonos fríos, ya sea grises, plateados, rosados Pero este decidí hacer los colores favoritos míos, colores tierra, ya sea dorado, marrón, me fascinan estos colores Los puedo usar para cualquier, ya sea una boda, una fiesta, lo que desees, me fascina como todo quedó Espero que les guste y si quieren saber cómo hice este tutorial, este maquillaje, sigan viendo Para comenzar ya utilicé un polvo para sellar el primer que utilicé para la sombra Voy a utilizar un color más neutral ahora Vamos a comenzar con la paleta de Jaclyn Hill con Morphe Vamos a utilizar este color por aquí Vamos a utilizar esto en el párpado Estoy utilizando una brocha de Sigma, la E40 Me gusta comenzar con poca cantidad y luego empezar a A build it up, a utilizar, añadir más colores Creo que es más fácil si empezamos con poco y luego vamos añadiendo más colores Hasta llegar al color, ¿verdad? Deseado Ok, nos vamos a mover a este color un poco más oscuro Lo voy a estar utilizando en esta área del final del ojo y luego en la entrada del ojo En el inner corner y outer corner Voy a mantener la área del centro sin color Porque luego voy a utilizar un color más claro Y voy a mantener la esquina más oscura Poco a poco va añadiendo y creando el color que desea Todavía sigo utilizando la misma brocha Empecé con los colores más claros Ahora estoy con los colores un poco más oscuros O puedo seguir utilizando la misma brocha Sigo dejando el espacio del centro sin ningún color Obviamente va a caer algún color porque la brocha es bastante fluffy Va a caer un poco de color Pero lo importante es que la mayor concentración de la sombra Esté en ambas esquinas, no en el centro Voy a empezar a mezclar con esta brocha limpia O difuminar Voy a comenzar a difuminar o mezclar con una brocha limpia También en The Sigma, en la E40, sin ningún tipo de producto Estas líneas que están justamente debajo de la ceja No quisiera que tuviera una línea que sea bastante rough Me gusta que mezcle bien y que fluyan bastante bien ¿Verdad? Con el tono de piel Obviamente no he hecho mi rostro como pueden ver Pero quiero que todo sea bien parejo Y que todo fluya bastante natural Cuando me refiero a natural es que no tengan líneas Porque obviamente tengo aquí es eso Que no estoy natural Este color es de la paleta Soft Glam de Anastasia Hoy quiero utilizar este color que se llama Bronze Este que vemos por aquí Estoy utilizando la brocha 242 de MAC Sin ningún tipo de spray Solamente voy directo a la sombra a ver cuán fuerte va a ser Oh wow Está hermosa Me encanta Wow, qué bella está Creo que voy a utilizar un poquito de spray Para ponerla hasta más intensa aún Pero por el momento está hermosa Ok, estos colores están súper hermosos Me encantan Voy a hacerlo un poquito más intenso Solo voy a estar utilizando el Fix Plus de MAC Voy a... Un poquito para aquí Y voy entonces al... El mismo color Todavía estoy usando el mismo color Pero quiero que sea más intenso Wow Voy a regresar con la misma brocha Voy a regresar y voy a utilizar un color más oscuro Creo que me voy a mover a... Qué color Qué color que está aquí Voy a utilizar una brocha más pequeña Esta es de la marca Cosette La S175 Como se ve Creo que lo voy a dejar de esa manera Para eyeliner Voy a estar utilizando el Kat Von D Tattoo Liner Solamente para hacer una pequeña línea Para cuando aplique las pestañas cortitas Se vean mucho mejor Voy a estar utilizando la Studio Effect De Ardell Estas son las Demi Whispies Me fascinan Son bien económicas Y si las limpias Las puedes utilizar Varias veces más Ya sea como Seis veces Ok Ya que terminamos los ojos Vamos a movernos hacia la cara Ya utilicé un moisturizer Para el día de hoy Utilicé el Kiehl's De la marca Kiehl's Una crema Y nos vamos a mover para... Y ahora vamos a estar utilizando un primer Esto es de la marca de Make Up For Ever La base hidratante Ok, para poder esconder todas esas imperfecciones Y todas estas marcas que tengo en mi cara Voy a estar utilizando esta base Que es un Skin Enhancer O sea, para que el rostro se vea un poquito más... Menos... Con menos mancha Es de la marca Kevin O'Coin O'Coin Creo que lo estoy pronunciando bien El color que utilizo es SX06 Se ve de esta forma Solamente voy a estar aplicando donde tengo todas estas manchas alrededor de mi cara Antes de aplicar la base Esto es perfecto Es un producto bien bueno para utilizar Ya sea el día de tu boda O para cualquier actividad que te vayan a estar sacando fotos Porque no tiene flashback O sea, no se va a ver muy blanco ni nada Se ve como parte pues de la base Voy a estar utilizando mi combinación favorita Esto es de la marca de Make Up For Ever El Foundation Stick La base en el color 120 Y también voy a estar utilizando La base de Hourglass En el color Nude Me fascinan ambas utilizar las juntas Son bastante de cobertura completa Que es lo que a mí me encanta Creo que en todos los próximos videos Voy a estar utilizando la misma base Porque cuando encuentro algo que me fascina No lo paro de usar hasta que encuentro otra cosa Que pueda ocupar su lugar A mí me encanta la cobertura completa ¿Verdad? Esto a mi gusto No lo tienen que hacer de esta forma Y esto me gusta aplicarla en esta área Y aquí Sí Son mis bases favoritas Y no se sienten bien pesadas en la cara Voy a estar utilizando para mezclar la base De la marca Sigma El Flat Capuki F80 Esta rocha Voy a empezar con Los colores más claros Me fascina la cobertura completa Como pueden ver Me veo un poquito blanca Pero vamos a estar utilizando También en crema El Hoola Quickie Contour Stick Es como bronceador Pero en crema Me fascina añadir este paso Creo que le da Un poco de color Más oscuridad Y color a la piel Antes de aplicar Cualquier producto Que sea en polvo Me gusta utilizar Todas las cremas Y todos los líquidos Primero Me gusta regresar Con la brocha de la base Sin ningún producto adicional Solamente mezclar un poquito Las líneas ¿Ves? Como estas Que están un poquito Bien marcadas Me gusta regresar Y como que aplicarla Presionar un poco Me gusta utilizar Este primer Que es para debajo de los ojos Es un corrector Para que se vea Más iluminosa la cara Para que se vea Un poquito más bright Debajo de los ojos Me gusta utilizar Esto de la marca de Becca En el color light To medium Luego voy a estar Utilizando estos dos De la marca NYX En el color 4.5 Y de la marca Tarte El shape tape En el ¿Qué color soy yo? El light sand Me gusta utilizar El de Tarte primero Más cerca del ojo Así Ya que este Un poquito más claro Que el otro Entonces Luego voy con el De NYX Entonces lo mezclo Un poquito Voy a estar utilizando La brocha De Sigma También La F79 Voy a estar utilizando El polvo De Patrick Star Con la La línea de maquillaje MAC Y Mi beauty blender En color negro Que es mi favorito Si voy a hacer este paso Pienso que El maquillaje Dura más Toda la noche No te tienes que Preocupar De estar retocando A menos que tu piel Sea un poco más grasa Entonces pues Si puedes retocarte Pero no creo que sea Tan necesario Debajo del ojo Yo me río mucho Yo me río mucho Si me conozco En persona Me río bastante Y siempre alrededor De la boca Se me hacen Estas líneas De expresión Me gusta ir Con el polvo Y sellar Luego me gusta ir Con un polvo Base De la marca De Make Up For Ever Soy el color 117 Solamente Me gusta ir Como que aplicando El resto de mi cara Solamente presionando Estoy presionando No estoy como que Moviéndolo de esa manera Porque Eso Ese Ese movimiento Puede hacer que la base Se mueva Y yo quiero mantener La base De cobertura completa Ahora para bronceador Que es la parte Mi favorita Vamos a estar utilizando El Butter Bronzer De Physicians Formula Este bronceador Me encanta Huele súper rico Me acuerda Puerto Rico No sé por qué Huele a Playa Y a Sunblock Estoy utilizando La brocha Esto Ya no tiene Ni el número Se borró Creo que Es de Morphe Pero de verdad Que no estoy segura Porque Se borró el número Y no sé Ni qué número es Ni nada Un hint Si vas a estar utilizando Un traje Que es Strapless Siempre trata de traer El maquillaje Hacia el cuello Para que no sea Distinto ¿Verdad? El color De la cara Y el cuello De imprimente Obviamente No me está gustando Hacer mucho El contour Me gusta más broncear La cara Voy a estar utilizando Este de Natasha Denona En el color 03 Yo creo que este Es uno de los más oscuritos No sé si hay otro más oscuro Solamente pasarlo Así alrededor Y para Blush ¿Cómo se dice blush? Colorete Yo creo que se dice De esa manera Pero para colorete Voy a estar utilizando Este de la marca Charlotte Tilbury En el color Ecstasy Se ve de esta manera Me fascina Me fascina Esta es una brocha De Morphe La M403 Uno de mis colores Favoritos Sube el medio Ahora para Highlighter Que es mi parte Favorita Puedes hacer líquido Se me olvidó Hacerlo Pero puedes aplicar El líquido Me fascina Este de Hourglass Es un color dorado Creo que es hermoso Lo voy a enseñar Por aquí Es hermoso Me gusta utilizarlo Entonces luego Aplicar algo En crema En líquido Pero ya apliqué El polvo Entonces no quiero Que se vuelva Un revuelo Se voy a estar Aplicando Vamos a estar Utilizando este De Fancy Beauty En el color Hustle Baby Que es este Que tenemos acá Me fascina Este highlighter La brocha Es la de Sephora La 743 A mi me fascina Los highlighters Puedes utilizar Algo que no sea Tan intenso Pero Como que Mi parte favorita Del maquillaje Es aplicarme Highlighter Me encanta Ok Para terminar Con los ojos Vamos a regresar Creo que voy Para mantenerlo Un poquito más simple Voy a estar Utilizando este color En La ME70 De Make Up For Ever Es como un color De cobre Me fascina Uno de los eyeliners Más bonito El color Que yo tengo Me fascina Entonces Vamos a regresar A la paleta De Anastasia Y creo que voy Voy a estar Utilizando Este color Que se llama Rustic Me fascina Ese color Y creo que Es bien bonito Y se ve Súper Con este look Y la brocha Que estoy utilizando Es Sigma La E20 De esta manera Me encanta Si te gusta El color negro Lo puedes utilizar Como eyeliner Pensaba utilizar Un color Como un Un crema Bastante similar Al color De mi ojo El blanco Para que los ojos Se vienan más grandes Pero ya que usualmente Los prongs Son de noche Decidí hacerlo Un poquito más Smoky Se lo vamos A dejar de esta manera Vamos a estar Aplicando La mascara Hoy voy a estar Utilizando La Lash Exhalerator De Rimmel Vamos a Utilizar Un setting spray Este es de la marca De Skindinavia Obviamente Esto ayuda A sellar El maquillaje Y que pues Dure toda la noche Aunque estés Sudando Y bailando Para labial Lo quiero mantener Bastante Bastante Nude Porque me encanta Porque estoy Utilizando La marca De Make Up Forever Nuevamente El color N10 Sí, voy a estar Utilizando También De Make Up Forever El color M101 Es bello Este color Es uno De mis favoritos Vean que El color De la vida Sea un poquito Más nude No tan rosado So voy a ir Con el lip gloss De Lishimi De Colourpop El color Oh, tell me You love me I need someone On days like this